En el medio de una campaña electoral nos encontramos y como decíamos ayer, la lucha continúa. Obviamente, o algunos dicen que empieza, pero yo creo que continúa. Obviamente, la situación requiere reflexiones, pensamientos, análisis, pero por sobre todo requiere una cosa. Regular esfuerzos para que FIMU sea senador y Ricardo entre como diputado nacional. Esa es la consigna y a eso hay que ponerle fuerza, inteligencia, voluntad y poner el cuerpo. Si nosotros nos fijamos, ¿dónde se obtuvieron resultados positivos? Por ejemplo, en Villa María, Córdoba, no es kirchnerismo, porque hay un trabajo importante de la Universidad de Villa María y de los referentes kirchneristas ahí, Martín Gil y Acastel. Y aquí en la ciudad se ganó, en la comuna 8, en la comuna de la 8, ¿no? Y ahí, porque hay una gran militancia. Se ha instalado una militancia importante en todo el sur de la ciudad. Y eso es importante. Y eso a la larga da su fruto. O sea que la política es inteligencia, es discurso, es pensamiento, pero es acción. Y eso es estar en la calle, con los que después ponen el voto, cuerpo a cuerpo, diputando y construyendo. Hoy tenemos muchos compañeros y compañeras que están presentes aquí. Muchos ya se anotaron, casi tenemos el cupo ahí. Veinte, Pepe. Con Pepe vamos a coordinar. A las dos y media tenemos que entregar la sala, porque hay una actividad inmediatamente después. O sea que tenemos restringido el tiempo. Con los que están anotados, ya casi estamos muy justos y muchos tal vez no lleguen. Así que les pedimos a los que intervienen, síntesis o ser discursos cortos, sin cortarle la palabra a nadie. Y bueno, en un marco de responsabilidad, de disposición, sabiendo que todavía estamos en campaña, que tenemos dos meses para trabajar, apelamos a la conciencia de los cartenses para que esto sea un punto importante de un impulso para la última etapa de esta compulsa. Bueno, les doy la palabra.